ha clasificado el deportivo local en la siguiente ronda de la Copa Suramericana y comparto un comentario de varios seguidores para poder que un equipo colombiano clasifique a una ronda en los últimos años de un evento internacional es porque tienen que enfrentar entre sí, uno tiene que pasar por obligación, miren lo que pasó con Nacional, lo que pasó con Tolima, lo que pasó con el propio América, lo que pasó con Junior, así está en Copa Suramericana, de los eventos internacionales importantes, nos sacan de taquito, sale, va para afuera, y les voy a decir por qué, porque nosotros, los que vivimos del fútbol, periodistas, directivos, y muchos hinchas, nos creemos lo que no somos, el cuento aquel de que somos la quinta mejor liga del mundo, no señores, Brasil, Argentina, y hasta Uruguay, no es que tenga una mejor liga, tiene mejores equipos, mejor infraestructura, un mejor montaje para el fútbol, pero acá, el chico va a jugar contra Deportivo Tapita de Bolivia, chico tiene que eliminarlo, Tolima va a jugar contra el primero de Chile, papita paloro, no, es que no somos más ni que los chilenos, ni que los paraguayos, ni que los ecuatorianos, mucho menos, una cosa es la selección colombiana, que en su mayoría juegan en el exterior, en un noventa y nueve punto nueve por ciento los jugadores, y otra cosa es la liga colombiana, yo tampoco me voy al extremo de lo que dijo Maranto Perea, y todo mundo aplaudió, y lo que dijo Juan Carlos socio, y todo mundo aplaudió, porque cuando perdés, entonces es muy mediocre lo que tengo, pero cuando ganás, ah, soy campeón, soy campeón, entonces tampoco va por ese lado, pero dejémonos de creer lo que no somos, tenemos equipos básicos, que nos reforzamos con los mismos jugadores de los demás clubes del fútbol colombiano, por eso no crecemos, por eso que le hayan soltado al que hay alguna vez, a Dineno, y a Palavecino, hombre, aplauso enorme el que los trajo, porque son un par de jugadores que rindieron en esta liga, pero cuántos extranjeros rinden ya, podemos sacar la lista, y los extranjeros que rinden, hombre, con comillas, entonces no nos creamos lo que no somos, estamos en la posición que debemos estar, además porque no se prepara un equipo mentalmente, ni infraestructura, ni con directivos, para afrontar un evento tan importante como la Copa Libertadores, y la propia Copa Suramericana, hicimos el oso con Nacional, se hizo el oso con Tolima, con Medellín, con todos estos clubes, se ha hecho el oso, entonces, si no organizas, acá, y con infraestructura, tus equipos, no vas a ganar, no vas a llegar a finales de Copa Libertadores, no puedo dejar pasar un detalle, el detalle de Villa, grito en el cielo si es convocado por la selección Colombia, y yo también lo pondría, Villa, muy bien en los entrenamientos, pero no está bien, no tiene ritmo de competencia, Villa, algunos dicen, pero es que vos querés que convoquen a Dubán, no, yo no me pongo dos arepas en los ojos, para mí Dubán, hoy es más que Villa, no más que Luis Díaz, pero sí más que Villa, eso está claro, pero bueno, recordemos que para poder ser convocado a la selección Colombia, tienes que tener la camiseta del Junior o la camiseta de Nacional, si no, no te van a convocar, y por último, se dejó pasar así, como si nada, lo de la balotica, lo de la niña, en la copa, de acá del fútbol colombiano, volví, la metió y cogió otra, y eso pasó como si nada, hombre, estamos muy tramposos, muy, muy tramposos en el fútbol colombiano, y todo el mundo, shh.